Yo tengo un gran respeto y admiración por nuestra gente. La verdad que hoy cuando veníamos para el estadio es emocionante, es emocionante ver la llegada del equipo, ver el recibimiento de nuestra gente en el inicio del partido. Veníamos de un mal partido en la semifinal en Bilbao, veníamos de un partido feo en Cádiz. Sinceramente, ayer lo que intentaba transmitir es que no era momento de nosotros pedir, sino de dar. Y que lo que le tenía que pedir eran a mis jugadores que demos. Y posiblemente esto apareció. Creo que el equipo sintió enormemente el apoyo de la gente. Nuestra gente es determinante en nuestro estadio. Esto lo ve todo el mundo. Y nuestros jugadores crecen. Hoy jugamos contra un rival increíble, con un rival que tiene mil opciones de ataque, velocidad, agresividad, fortaleza defensiva, asociaciones rápidas de contragolpe. Y los centrales nuestros jugaron un partido extraordinario. Los carrileros lo mismo. Coque se dejó la vida. Griezmann, hasta que no pudo correr más, pidió el cambio para salir. Entraron Memphis y apareció, que es lo que necesitamos de él, porque lo tiene. Apareció Correa, apareció Barrio con esa juventud, Riquelme fallando el gol y teniendo las bolas de ir a patear el penal y hacerlo. Y eso necesitamos. Necesitamos eso. Eso. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Volver a estar entre los ocho parece fácil para todos los que me escuchan. Créanme que no es fácil. Un 13 de marzo del 2024, el Atlético de Madrid se enfrentaba al Inter de Milán. Un duelo único que venía con altas aspiraciones después del partido de ida, el Giuseppe Meazza. Los del Cholo Simeone jugaron un mal partido. Pero salieron con un resultado de 1-0 en contra. Bastante favorable para el vendaval Nero Azzurro, en el que se vieron envueltos. Es una partida muy difícil. Esperamos bien. El Atlético es fuerte, el Cholo es aguerrido. Entonces, la debemos jugar hasta el 90. No, no es la primera vez. Yo vengo a transferencia en Portugal, pero al Inter la sigo. Desde que tengo uso de razón, soy entera de la Leti. O sea, no me imagino siendo otro equipo que no sea de la Leti y abonada desde los 11 años. Del partido espero que la Leti sea de la Leti. Y que nos haga sufrir hasta el último minuto, pero que nos vayamos a casa contentos y pensando que la vida tiene sentido. Eso es todo lo que espero. Ahora se vuelven a encontrar en el Metropolitano. El Fortín Rojiblanco volvería a convocar una previa acogedora y una apuesta en estadio imponente. Cuando tienes conciencia de que tienes que pasar ante el mejor rival con el resultado en contra y el favoritismo de su lado, es cuando mejor debes actuar para ganar las grandes citas y alcanzar lo más alto. Del latín ad augusta per angusta. El Fortín Rojiblanco de los Santos de la Peña ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no.